¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy, el dólar medido a través del índice DXY cerró la jornada con una pérdida de 0.4%, luego de que los datos económicos mostraron un enfriamiento en el gasto del consumidor, lo que generó dudas sobre las siguientes acciones que llevará a cabo la reserva federal para combatir la inflación. El Departamento de Comercio dio a conocer que el gasto de los consumidores aumentó 0.1% a tasa mensual en mayo, mientras que los datos del mes anterior se revisaron a la baja desde un avance del 0.8% a 1.6%. Por su parte, la inflación general PCE fue de 0.1% después del 0.4% de abril, con lo que la inflación anual se ubicó en 3.8%, desacelerándose desde el 4.3% observado el mes anterior. Si bien la desaceleración se mantiene sostenida, el nivel aún se encuentra muy por encima del objetivo de la FED del 2%. Ante este contexto, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago señaló que los miembros del FOMC de la FED analizarán una gran cantidad de datos antes de la próxima reunión de la FED para evaluar si los costos de los préstamos deben aumentar más para controlar la inflación. Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos también fueron en su mayoría más bajos después de los datos. Por su parte, el euro se apreció 0.4%, operando alrededor de 1.091 unidades en el mercado spot, mientras que las monedas de países emergentes terminaron el día mixtas. En particular, el peso mexicano presentó una ligera apreciación de 0.02% respecto al cierre previo, que equivale a 0.3 centavos, cotizando en torno a las 17.12 unidades frente al dólar en el mercado interbancario. Y por otra parte, las apuestas de las posiciones especulativas netas siguieron a favor del peso por 16ª semana. En el mercado de futuros de Chicago se mantuvieron netas largas del 8 de marzo al 27 de junio, aunque en la última semana disminuyeron 3.4%. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Chanel Quiroz y soy subdirectora de Análisis en Monex.